Y que lo que con esa hierba, que lo que con ese tarte, que lo que con esa prenda, que lo que con ese caldo, lo que tengo en los bolsillos, lo que yo tengo en el cuello, que lo que con mi talento, pero estamos zingando más culos que Will and Levy. Más o menos heavy Pero estamos cingando más culo que Willard Levy Más o menos heavy Pero estamos cingando más culo que Willard Levy Nació en Guaricano, criado en Campotillo Y vivo en Herrera, que es lo que mi loco dime Fieta y hueledera, fieta, fieta Siempre vaciladera, vaciladera A jolí te muera, rapa con tu abuela Y no te doy con humetu, me ve allá afuera Estoy desagatado, con cinco romo lo hago Y contra ella también, no es de vera Que es lo que es fieta y hueledera Contra Colombia no aprende que yo estoy involucrado No es de vera, que es lo que es fieta y hueledera Contra Colombia no aprende que yo estoy involucrado No es de vera, que es lo que es fieta y hueledera Más o menos heavy Pero estamos cingando más culo que Willard Levy Más o menos heavy Pero estamos cingando más culo que Willard Levy Yo sé que muchos no me soportan porque no hablo mucho y me llueve en la tosta. Deja de hablar a mi en la modofoca y tomo una mentahol pa'l bajo a boca. No juego poli y te hago coca y a tu mujer la tengo loca. Manso pero moca, me lo dijo mi vieja, que no cree en la maldita gente de la vieja escuela. Que no cree en la maldita gente de la vieja escuela. Más o menos heavy. Pero estamos singando más cola que Will and Levy. Más o menos heavy. Más o menos heavy. Pero estamos singando más cola que Will and Levy. Un jefe está heavy, no le pago, se lo meto sin previo. Estamos rompiendo más nalga que Will and Levy. No soy millonario, pero me siento heavy. Te va a sorprender cuando me va rapando, Gloria. Tengo una nota tan alta que sonera en la materia. Voy buscándome la feria y todo en miseria. A esa maldita perra que se la jaban de seria. La tengo mamándome el huevo como Darwin Serian. Más o menos heavy. Pero estamos singando más cola que Will and Levy. Más o menos heavy. Más o menos heavy. Más o menos heavy. Más o menos heavy. Pero estamos singando más cola que Will and Levy. Prensiquito, music, yeah, 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 yeah. Tupo, la máscara, nocivo, demasiado veneno pa' tu caco. No, hacke el record, music. La bluestar.com, dímelo más así. Miclo, el hombre que controla en Estados Unidos. El menor de los videos. El pedi, buscándose todo. El droqui, el hombre que no va al cine y llega tarde a su casa. FIF, préstamo, el afable. Dile Fiver, mío, mío. La perla negra, rompiendo la avenida. Eh, a Yankee no lo dejen pasar, por favor, háganle la prueba. Adiós. 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 Adiós.